¿Qué es la Comisión de Ciencia y Tecnología? Y que compartió su punto de vista respecto a cómo emprender e innovar con éxito. Así que fue un interesantísimo encuentro y le agradezco muy especialmente al ex ministro Félix de Vicente haber venido a Concepción a poder compartirnos su vivencia en esta materia.